La sensación es que es domingo y no tengo una garcha para hacer, así que voy a agarrar el kayak y voy a ir remando a una isla que está enfrente de Oakland y nada, ver qué me depara eso, porque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero el día está lindo. Preparando essentials, mate, galletitas, brownie loco, dos mandarinas. Empezamos por atar el kayak al techo, eso es lo mejor. Primera parada, un almuerzo muy básico, la estación de servicio. Un par y algo, de cagada. Party mix. Cheese, steak. Sausage roll. Classic. Vamos comiendo en el auto porque son 12 y media del mediodía. Y no tengo ni la menor idea del tiempo que estoy fumando. No quiero estar en el medio del agua, que baje el sol o el viento se ponga muy fuerte. Igual creo que hoy había poco viento. Lo cual es bueno, porque no quiero remar fuerte. Esto tiene que ser placentero. El sauce de chuproble estaba un poco picante. No sé, lo harán medio. El pie está alucinante. Una salsita muy buena. El día luce bárbaro. Hay marea baja ahora. Pero ya debe estar subiendo. No sé si crees que eso va a estar bien. La marea es algo más que me debí de controlar. Pero me parece que es la pequeña. Seguimos. La bella. La bella. La bella. La bella. La bella. Bueno, llegamos. Vamos a explorar la playa. Oh, esto para bajar el calla que es imposible. Ok. Se complicó. Vamos a ver qué hacemos. Esto va a ser un lagudo. Y lo voy a tener que bajar. Va a quedar otro. Bueno, llegamos. Ya está la isla. Uf, es increíble. Es una larga bajada del kayak. Toda esta colina. Pero bueno. Voy a tener que hacer. Las condiciones están bárbaras. El lugar está increíble. Es momento de comerse este brownie. Expandir. Para abrir la válvula. Expandir el área de percepciones. Y reducir los cuestionamientos. Ahora. A cambiarse. Ponerse el traje. Y bajar el kayak. Bueno, ahora sí. Llega el momento de bajar el bártulo. Es una distancia. Empinada también. Curvitas cerradas. Ya vamos. Descansito. Ya está el Ranguitoto. El volcán. Más interesante de Oakland. Vamos a seguir. Ya casi estamos en la playa. Últimos metros. Cásate una 360 de este lugar. La islita de la aventura. Ranguitoto. La playa. Me olvidé la malla en el auto. Subiendo por tercera vez esta loma. Arrancamos. Vamos a zarpar. Destination. Ya nos metimos un poco. Para la playa. Y acá estamos. Flotando en el medio de la nada. Ya es donde los veleros flotan. Es un poco menos de media distancia. Islita. Es un poco menos de media distancia. Ya tengo ganas de darme un chapuzón acá. Ahí está. Ahí está la isla. Yo en el agua. Porque toda experiencia en kayak. Hay que darse un chapuzón. Y no me da ni gracia. Un arrecife. Para explorar. Vamos a buscar un lugar para tomar unos matecitos. Desencallar. Desembarcado. Desembarcado. Acá estamos. Se desmarcó. El traje está secándose ahí. Estamos en la isla. Ahora vamos a ir a investigar esa zona. A ver qué onda por allá. Todo ese monte. Parece interesante. El día está increíble. Hay una gota de viento. Un poquito norte, calentito, soleado. El mar. La plancha. Mire. Llegué al monte. Una roca negra. Por suerte se puede caminar. Hay un poco de arrecife ahí. Porque estábamos en la marea baja. Tiene que subir. Eso le taparía todo. Calculo. Oh. Qué lindo. Yo dejé el kayak allá solo. Decí que no. Parece no haber nadie en esta isla. Me desaparece el kayak. Tío, estas pelotas. Y ese capo. Y ese capo. Genio. Una playita más chiquita 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 Acabamos de llegar Ahora me quedé sin celular Tuve que cargar todo el camino Me comí una pixa en Salz Lamentablemente no pude filmar la salida Tuve que subir el kayak toda esa rampa de nuevo Y manejé, me comí una pixita en el camino Y acá llegué a ese montar de caballo En líneas generales la experiencia fue un success total Llegué a la isla, tomé unos mates, volví y después volví Y cerrar el programa, así fue la salida